Ángela Aguilar fue recientemente reconocida como una de las mujeres del año 2024 por la revista Glamour. En la categoría de música regional mexicana, este galardón celebra su influencia en el género y su impacto en la industria musical. Sin embargo, la distinción ha generado controversia en redes sociales y es que llega en uno de los momentos más polémicos de la carrera y vida de la joven cantante. En medio de los diferentes comentarios, Ángela Aguilar sorprendió al recalcar que se siente un poco poco merecedora de haber sido galardonada como la mujer del año 2024. No entiendo por qué me han considerado, compartió la esposa de Nodal. La razón es porque la famosa cree que todavía está en el camino de saber quién es en realidad. Pasar de niña a joven adulta es un proceso y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy. Sin embargo, eso también es parte de ser mujer. Aprender quién eres y descubrir tu poder femenino y tu energía divina femenina ha sido una aventura enorme para mí aprender sobre mí misma. Y aún hay muchas cosas que no conozco, expresó la intérprete de que Agonía, destacó que haber sido considerada para este reconocimiento es un gran impacto, la hace reflexionar sobre cuánto tiene que aprender, crecer y reconocer. Por ahora, está segura de que va por el buen camino. La princesa de regional mexicano aseguró que el reconocimiento también es parte de su empoderamiento femenino porque inspira a más mujeres. Es muy bonito estar en la misma conversación que tantas mujeres que ha admirado. También es importante reconocer que ser una mujer que inspira es esencial. Y eso es parte de por qué nos esforzamos por seleccionar a mujeres que nos motivan y que merecen ser reconocidas.